Todos me conocen como la carne y todas estas cabrinas se van a estimular a la pieza y trajen el otro mundo a esta celebración. Don Lupe, ¿sabes que yo lo veo? El universo viene al mundo de los míos, siempre me ha gustado. Don Lupe, ¿sabes que yo lo veo? ¿Sabe con la Lupe pasada? Don Lupe, ¿cómo lo conocemos todos los cabrinos? ¡Es nuestro primer año! ¡Oh, Dios! ¡Y yo no estaba muchísimo! ¡Hutlando todo el vino de cada pedazo! ¡Algando, jugando, cantando, degritando! ¡Porque todos son los cabrinos del mundo! ¡Es sucierto, nos traigan un bien de la sabiduría! ¡Ay, Don Lupe! ¡Usted es un gusto por el No! ¡Gracias! 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 ¡A queорошimitemos a la mierda! ¡Ah, qué pareja! Y yo pensaba quearda a ver como tau! Pues no lo es, don O tôi! Usted en es una nhàlera famosa con orgullo de México Creo que I'm getting la música de la Bu whales De Cá de Baking Hoy es una fecha especial Respejamos y convocamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Que ya no están con nosotros. Hoy es una gran fiesta. Nos reunimos con aquellos que ya no están presentes. Las nunca olvidamos. Acompáñenme con este libro mientras preparamos como para la celebración. Historia de tradición entre el viejo y el amor. Hoy recordamos y estamos juntos. En la actualidad hacemos ofrendas a los servicios públicos con una desclare tradición prehispánica y colonial. En la tradición prehispánica, cuando alguien muría, se organizaba una fiesta para guiar su alma hacia el mundo. En la tradición se mezclan y conviven con costumbres modernas. Donde adotar elementos, como el colocar alimentos por si le da hambre allí junto a su cama a mi plan. Adornan con flores, venas, con pan y incienso para que puedan ver y oler en la casa. Y nos puedan acompañar en estas bellas. Hace que esta celebración sea la república en este momento. Las luces de las telas que colocamos en los ambientes actuales, les presionan la república hacia el cielo. Para que encuentren la luz y los ojos. Tradicionalmente, los altares pueden ser de varios niveles. Según la costumbre, Irma puede ser desde dos hasta cien felices. Hay dos, la creación del cielo, la tierra y el planeta. ¡Listo! Ahora sí tenemos ya nuestro altar terminado. Si la vista no puede ser en tu casa, son bienvenidos en la luz. ¡Listo! 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 Vestejamos a los fieles de todos, en el mundo con ustedes, los corazones. Vestejamos a los fieles de todos, en el mundo con ustedes, los corazones. Vestejamos a los fieles de todos, en el mundo con ustedes, los corazones. Vestejamos a los fieles de todos, en el mundo con ustedes, los corazones. Vestejamos a los fieles de todos, en el mundo con ustedes, los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!